Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa, una mesa más que se relaciona con la exposición de Ricardo Domínguez, cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse y aquí vamos a hablar específicamente de una publicación que se produce desde el Centro de Cultura Digital en la que hemos trabajado con mucho cariño y mucha dedicación para hablar del trabajo de este artista increíble, del que ahorita abordaremos más temas, y bueno, de toda la serie de personas que se tejen con Ricardo en este trabajo que cuestiona el poder, que cuestiona también las formas artísticas y que hace en sí mismo toda una reflexión sobre el uso y lo que entendemos por el uso de las tecnologías desde el arte y desde el activismo y el activismo. Desde luego también en esta mesa tenemos a dos participantes que son dos mujeres increíbles que conocen muy bien el trabajo de Ricardo y que ellas también en sí mismas su labor con el arte, con la academia, perdón, es algo bien interesante de seguir y de puntuar. Ellas dos son colaboradoras de esta publicación, entonces bueno, las voy a presentar así en términos muy muy generales y discúlpenme que no ahondo mucho más de sus informaciones y bueno, en su increíble trayectoria, pero bueno, podrán leerlas en este libro que les recordamos es de descarga gratuita, lo pueden encontrar en la plataforma de literatura y pues les voy a contar que Gaby Cepeda es Nación Veracruz, ella es editora curadora y crítica de arte, su trabajo circula y se enfrenta con el contrahumanismo, la tecnología, los feminismos, el aceleracionismo y las condiciones laborales del arte. También es curadora asociada del Museo Carrillo Gil y bueno, ha publicado en distintos espacios y publicaciones de México y de otros lugares, de otros países, es conocida internacionalmente. También tenemos a Erika Cecilia Castañeda Redondo, también es de por acá de México, es doctora en artes y diseño por la FAD UNAM y es jefa del departamento de teoría y procesos de diseño en la división de ciencias de la comunicación y diseño de la UAM en la unidad Coajimalpa y su investigación doctoral justamente gira en torno del trabajo de Ricardo Domínguez en especial, según entiendo, ya me dirás Erika si estoy bien o no, es sobre el transborder inmigrant tool y también cómo se relaciona con la performatividad específicamente en el territorio de la frontera. Y bueno, nuestro muy querido Ricardo Domínguez es, yo diría que no necesita presentación, pero vamos a hacer una línea muy resumida de vida, pues es un artista que trabaja con tecnologías, con el performance, con la reflexión crítica, con la teatralidad también, en relación pues a las figuras de poder centradas sobre todo últimamente en los espacios de las tecnologías o el ciberespacio. También una labor muy importante a Ricardo es su trabajo como profesor en la universidad de California en San Diego y pues les doy a ustedes la bienvenida, gracias por estar aquí y pues vamos a empezar esta conversación. A mí me gustaría empezar con quien quiera, con Gaby o con Erika. Platíquenos un poco cómo es su relación con el trabajo de Ricardo, así en términos como de cómo cómo llegan al trabajo de Ricardo, y si quieren después podemos ir como conversando un poco más de cómo lo han abordado en estos textos con los que participan en la publicación. Y iremos también después puntuando con Ricardo muchas más cosas, para que hagamos una conversación entre todos. ¿Puedo empezar ya si quieren? Bueno, en realidad yo llegué al trabajo de Ricardo como mucho más como por fuera de un contexto académico, yo como siento que pasé como desde el 2009 al 2020, más o menos, como bastante metida como en el contexto del arte digital, pero que justo hablaba con Ricardo como le comentaba que era como para mí como una cosa que era bastante como casi como generacional, como una generación que estaba muy en Tumblr, muy como tenía como una serie de preocupaciones que eran como para mí bastante generacionales. Y en ese momento, como a raíz de ese acercamiento, yo empecé a escribir para RISOM, que es como una plataforma de arte digital localizada en Nueva York, y me pidieron como que escribiera sobre... Siempre me estaban preguntando como, ok, pero ¿qué existe en el contexto latinoamericano? Y era como, siempre era como un poco más complicado escarbar y llegar a eso que de lo que es de como la producción de arte digital que llegaba de Europa, de Estados Unidos. Y como una de las primeras como figuras que encontré como en el arte digital latinoamericano fue Ricardo, y a raíz de eso como escribí como un par de artículos para ellos al respecto, específicamente sobre la Transborder y Migrant Tool, y fue un poco a partir de eso, como ese texto lo escribí como en el 2017, 18, no me acuerdo, que justo era este momento como que se estaban recrudeciendo muchísimo la situación en la frontera con la... con Trump, con la... con esa administración en general, y como me interesaba como abordar... Yo participo en esta publicación con una entrevista, y me interesaba como quizá como hacer como un update, como una de las preocupaciones que tenía yo en ese artículo, pero primero pudiéndose las preguntar a Ricardo directamente, que es como mucho más increíble, como mucha más claridad, pero también como queriendo pensar como en las cosas que están sucediendo ahora, en términos del rol que juega México en la fronterización, en la frontera sur, en la frontera norte, como qué está pasando con Biden, que se supone que es como más tranqui, pero en realidad no, como eso, en realidad. Gracias, Gaby. Te he estado diciendo, Erika, y veo que en tu súper estás como Cecilia, entonces, bueno, Erika, Cecilia, perdón por no preguntarlo anteriormente, Cecilia. Sí, 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 suelo usar Cecilia, me gusta más, es el nombre de mi abuela, y me gusta mucho el nombre, más que mi primer nombre. Bueno, yo llegué, sí, por una vía académica, pero digamos que la vía académica que tenía que ver con esta investigación que realicé en el doctorado, pues realmente venía de la confluencia de muchas inquietudes que he tenido a lo largo de mi vida. Durante la segunda mitad de la década de los 90, yo trabajé mucho en activismo, pues siendo estudiante en la UNAM, tanto con lo que tenía que ver con el levantamiento zapatista, que se organizó algunos movimientos al interior de la UNAM, como posteriormente en la huelga del 99, en la que participé activamente, y bueno, pues ahí comencé, comenzamos a tener mucho contacto con redes, y nos dábamos cuenta también cómo los zapatistas estaban creando redes, pues redes de apoyo, en ese entonces, redes de apoyo cibernéticos, ¿no? Redes de apoyo en internet. Entonces, era muy interesante comenzar a ver cómo estaba desarrollándose este zapatismo cibernético, y creo que ahí empecé a tener unos primeros contactos, porque fue realmente muy importante la acción del zapatista Flotnet, y ahí comencé a tener algunos contactos que, pues que fueron como una latencia que fui siguiendo a lo largo de mi trabajo académico, entonces, pues siempre me interesó este trabajo del jactivismo, fue la vía realmente por donde entré a este tema, pero una vez, digamos, estando en la investigación, pues también, de igual manera como Gaby, me interesó mucho conocer el panorama de lo que estaba sucediendo en torno a jactivismo, arte, política, tecnología en América Latina, y, pues trabajé como una especie de mapeo, intentando recorrer América Latina, digamos, en torno a una región que se valía de las tecnologías para hacer acciones políticas, y, bueno, pues ahí, claro, Transborder empezó a convertirse en una obra, pues, inquietante, muy importante para mí, había muchos, muchos detalles en torno a la obra que conforme más la indagaba, más me, más me enganchaba, más me hacía querer conocer qué estaba pasando, cuestionarla, entonces, aún antes que un acercamiento al grupo, pues me interesó mucho conocer, como todo el panorama, el panorama de los Tactical Media en torno a la segunda mitad de los 90, a la actualidad, entonces, ha sido una trayectoria muy interesante la de la investigación sobre la obra, y también me llevó, pues, a participar en algunos seminarios y en hacer algunas acciones en torno a la migración en la frontera norte, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un, pues, en resumidas cuentas, es la vía por la que me acerqué a la obra que finalmente se ha convertido en algo muy importante para mí en términos de investigación. Muchas gracias, Cecilia. Pues, Ricardo, a mí me gustaría, pues, hacerte una pregunta en relación a la publicación misma, ¿no? Para ti, ¿qué es, qué significa esta publicación, que esta publicación y esta exposición sucedan en México? ¿Cómo ves, digamos, el abordaje que tienen las personas, curadoras, académicas, investigadoras, teóricas, que se relacionan con tu obra desde este lado, digamos, desde nuestro, este territorio? Tú estás como con un pie en un territorio, un pie en el otro territorio, esta imagen también como de la frontera, me imagino que te atraviesa y te traspasa muchísimo, y para mí es muy bien interesante como todo lo que significa para nosotros, ¿no? Como latinoamericanos, latinoamericanes, todo tu trabajo. Pero revisando todos los textos, ¿no? Me llamaba mucho la atención también como hacerte esta pregunta, ¿no? Tal, ¿cómo te lees a través de los ojos de otras personas? Sí, muchas gracias, Mónica, Gaby, Cecilia, por este momento de tratar de pensar este territorio, extraterritorio que es el México inmenso, el México mundial, ¿verdad? Lo que mi pareja Amy Sarah Carroll también habla de Greater México, que México no es nomás un territorio entre Norteamérica y Sudamérica, pero es algo muy amplio. Así que, para mí, México es algo en que nací, porque, bueno, en El Paso, Texas, allí está Juárez, y la familia es una de esas comunidades que estaba cruzando, pero estaba cruzando con las historias de México en revolución, ¿verdad? La historia es que mi familia en Chihuahua era parte de los villistas, y esas historias eran parte de la comunidad familiar. Así que, para mí, México y el territorio de la frontera es un espacio de revolución y de turbio, pero también no nomás político, pero estético. Y eso era algo que era parte de cómo pensé trabajar estas cuestiones. Y cuando yo crecí de bebé en Las Vegas, así que Las Vegas también para mí es otro mundo extra mundial, ¿verdad? Porque el mundo es todo Las Vegas, así como el mundo es todo México. Así que, para mí, pensar el futuro del mundo y la revolución del mundo, que México y Las Vegas y El Paso hacen como un texto en mi cuerpo. Y así que, una de las condiciones que es importante lo que está pasando con el Centro de Cultura Digital y este retrocolectivo, es que, ¿qué hacen estos gestos en la situación de México grande, mundial? y cómo se describe, si es diferente de cómo se describe y responden los gestos en el Norte de América o en Europa. que si hay una diferencia y qué es esa diferencia estética y política, activista y activista. Y eso para mí es una cosa importante en los textos, cómo se, al nivel de México, trabaja estos gestos, diferencias. Y bueno, para mí esto es parte de esta situación importante de reflejar. No sé si, mintiendo mi español, no es el más fantástico del mundo, así que, bueno, allí paro. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Ricardo. No te preocupes. Yo creo que justo hay, digo, te entendemos perfectamente, pero además justo tocas como muchos temas que son como bien interesantes y bien importantes, ¿no? Yo pienso, Gaby y Cecilia, para mí sería como muy complicado no entender la historia de Internet sin la herramienta o las herramientas que ha trabajado y cuestionado Ricardo, ¿no? Me llama mucho la atención cómo ha estado como presente en momentos clave, ¿no? En, 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 como tanto, o sea, clave para, para adentro y para afuera, si es que existe una dentro y afuera, ¿no? Clave para un espacio virtual y para un espacio real, si es que existen estas diferencias. Y justo tal vez por ahí estoy empezando a tejer esta pregunta que sería para, para el estrés, ¿no? Encontraríamos como, eh, qué, qué, qué tan, qué tan pertinente sería como preguntarnos por espacios reales y virtuales hoy día, ¿no? Esas diferencias que parecen ser muy específicas cuando empieza la Internet en los años 90, ahorita no sé cómo podrían ser vivenciadas, ¿no? Pero, eh, creo que estoy haciendo dos preguntas en una sola. Es decir, la primera parte sería como hablar de esta, eh, cómo ha estado Ricardo presente y cómo es fundamental el trabajo para entender cómo todas estas, vamos a llamarlo así, evoluciones en Internet o estas disidencias en Internet también. Y por otro lado, eh, esta cuestión de lo, lo virtual y lo real, pero que podría irse tejiendo desde la primera parte, ¿no? Eh, bueno, puedo empezar ya, pero, eh, creo que, creo que es muy interesante como la forma, a mí algo que me, que me gustó mucho como de la plática que tuve con Ricardo, primero es como un poco como lo que acaba de hacer ahora, que tiró como un montón de conceptos súper interesantes y como sigue con otro, que es como muy, muy como, no sé, emocionante para mí casi. Sí, claro, como esta idea de la idea del cuerpo real, el cuerpo data o el cuerpo recombinante, que es como este cuerpo genético, eh, como estas, estas divisiones que surgen en su trabajo como bastante temprano, o sea, temprano en términos de la expansión del Internet, no sé, yo, yo tengo, yo tuve Internet a los once, en el noventa y seis, y, o sea, como, no nací con Internet, pero como muy temprano tuve Internet, y, por ejemplo, a mí, me acuerdo como descubrir como el trabajo de Donna Haraway sobre el cuerpo cyborg, como en, también muy, muy, por el 2007, 2008, y como ver que alguien en el 89 ya estuviera considerando el hecho de que lo humano y lo tecnológico, lo virtual y lo real, es como una división ficticia, como una división como creada, arbitraria, me parecía súper interesante, y justo creo que el trabajo de Ricardo también es bastante pionero en ese sentido, como en, a partir de, por un lado, crear estas divisiones que son quizá más intrincadas y que en ese sentido como, como que evidencian lo arbitrario de estas divisiones, pero al mismo tiempo también, como, justo como en la entrevista nos explica, como, darse cuenta como en el advenimiento del zapatismo que esta división del anonimato, o esta performance del anonimato online, o la división entre el cuerpo data y el cuerpo real, ya no es necesidad, ya no es como el, una estrategia necesaria, como una estrategia, eh, claro, válida o eficaz en ese, en ese momento, y justo yo termino un poco la entrevista con esta idea, preguntándole un poco como cuál, como si él ve alguna consecuencia, como entre, como esta aceleración digital, pandémica, en el que ya estamos viviendo como un porcentaje mucho más alto de nuestras vidas, en, en, online, en la, como en las pantallas, como, eh, y él me decía que, por él, mientras más pantallas, mejor, pero, pero justo creo que es como, por un, por un, por un lado, como creo que el anonimato online existe cada vez menos, sobre todo con estos como, eh, como mega monopolios tipo Amazon, Facebook, eh, que están constantemente verificando tu, eh, tu identidad, como, siempre aplastando el cuerpo data con el cuerpo real para que puedas, como, para darte permiso de existir en sus plataformas, que son como las dominantes, y al mismo tiempo, como, cada vez como, encroaching, como invadiendo diferentes, eh, partes de la vida, como ya, o sea, como no solo nuestro trabajo, no solo como nuestro, nuestra producción, sino también nuestra, como convirtiendo nuestras relaciones afectivas en producción, y como cada vez borrando más esos límites, como no solo del cuerpo, como el campo virtual, y el real, sino el afectivo y el productivo, como, creo que cada vez esos límites están más borroneados. Eh, sí. Pa, Cecilia. Gracias. Este, bueno, yo quisiera seguir con la idea de Gaby, precisamente porque es un gran, este, hilo conductor en el sentido de esta, este gran, eh, 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 importancia que tiene en el trabajo del grupo, la incorporación del, de los cuerpos de datos en cuerpos reales, ¿no? Entonces, esa, 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 este, digamos, esta idea se convierte también en un, en un lugar que nos permite indagar muchas cosas en torno a la realidad, la virtualidad, en torno al papel que ha tenido, que han tenido sus obras en ese sentido, ¿no? Entonces, yo, sí identifico plenamente dos momentos importantes que el grupo ha sabido, en el que ha sabido observar esa incorporación de los cuerpos de datos en los cuerpos reales. El, el primero, por supuesto, vinculado al hacktivismo, eh, de la segunda mitad de los noventa en un momento donde la globalización y el neoliberalismo están pegando duramente y es una crisis importante porque me parece que sobre todo nos hace ver, el zapatista Flotnet nos hace ver cómo es que la neoliberalidad estaba pegando en la, en la sensibilidad, en la percepción, en esta fabricación de subjetividad que, que nos estaba, eh, indicando Gaby, y estaba, por supuesto, en ese sentido dejando otros cuerpos invisibilizados, ¿no? Y creo que era muy importante en el trabajo hacktivista del grupo visibilizar esos cuerpos a través de, de estas acciones. Y hay otro momento importante, el momento en el que se va a ubicar Transborder, que es el momento post-911, ese momento que, que sí podríamos decir que vino a diferenciar, eh, la, la situación, digamos, a escala planetaria de, de la vida, no nada más de, de, del arte, sino de la vida en general, ¿no? Y esta, me parece muy interesante, justo siguiendo el mismo argumento de Ricardo, cómo esta, este cambio en el 9-11 se viene a ver en ese, en ese proceso que ya no solo está vinculado a la subjetividad, sino a la regulación de esa subjetividad, a las normas, a las leyes, ¿no? La emergencia del Patriot Act, que se convirtió en una, en una, en una especie de norma, regulación de escala planetaria, ¿no? Recordemos que regula incluso la actividad que se realiza cibernéticamente en cualquier país, ¿no? Entonces, esta, como invasión que, omnipresente de la hegemonía norteamericana, se, se convierte en algo muy importante, un comentario subyacente en todo el texto que acompaña a, a Transborder, y en ese sentido creo que allí es donde precisamente se ubica esta noción de performatividad que, que Transborder, eh, eh, pues nos, nos, nos hace ver con mucha claridad, ¿no? Cómo se inscribe en el cuerpo este panorama del combate al terror, cómo se inscribe en los cuerpos el, eh, la guerra contra el terrorismo, ¿no? Entonces, eh, esa guerra se observa también en, en, eh, de forma muy cruda y muy ruda en la escala de los cuerpos transfronterizos, ¿no? Eso creo que es algo que nos, que nos hace observar muy bien y justo ahí, en esa escala del cuerpo transfronterizo, también podemos pensar en esta, en esta idea que nos comentas, eh, en, en esta pregunta que nos haces, Mónica, entre qué tan pertinente es preguntarnos por el espacio real y el espacio virtual. Creo que justo Transborder, al, al hacer este comentario sobre el desierto, este comentario sobre la frontera, sobre cómo se inscribe en el cuerpo la noción de supervivencia, la, eh, la propia necropolítica para la que está dispuesta la frontera, eh, precisamente nos hace pensar en esa noción de virtualidad y realidad. En ese sentido de que el cuerpo migrante es una suerte de cuerpo virtual, un cuerpo que se está moviendo para llegar a algún lado al que parece que nunca va a llegar a un proceso sisífico, que, que le llamo, ¿no? Porque es como estar, como subiendo, eh, la piedra y luego eventualmente vas a, vas a regresar, ¿no? Entonces ese, ese proceso sisífico, ese conjuro de, de espectros que hacen las leyes, las SB en torno a la, a la, a la frontera y a los cuerpos migrantes, es precisamente el gran comentario de, de transborder, y es en donde podríamos pensar precisamente cómo nos, nos hace, cómo hace poner en tensión y en crisis la noción de virtualidad y realidad, ¿no? Este espacio virtual que se crea en torno al imaginario del, 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 del cuerpo migrante transfronterizo, en realidad está apuntando a una realidad compleja, cruda, necropolítica, eh, en donde se juega la vida realmente de, de muchísimas personas en, en todas las fronteras y también pues nos muestra cómo esa realidad es en realidad parte de nuestra cotidianidad, no importa que nos encontremos en, en los ombligos del mundo, ¿no? Como en la Ciudad de México, ¿no? Realmente somos una gran frontera. Ricardo, ¿tú quisieras como agregar algo a esta? Sí, bueno, la cuestión del cuerpo digital y el cuerpo real, el poder virtual y el, la cuestión de disturbio, esa ha sido parte de la conversación que ha crecido en diferentes grupos, en que yo he participado, con el conjunto de arte crítico, se pudo pensar de la cuestión de una matriz performativa. Y esta matriz performativa era investigar y hacer disturbio sobre lo que podíamos ver que el cuerpo digital, el cuerpo, el cuerpo cibernético, iba a agregarse a las plataformas capitalistas, el capitalismo acelerado del futuro, donde el cuerpo digital iba a tener más valor a la economía digital, ¿verdad? Que el cuerpo real. Y en ese momento, en los ochenta, se podía ver que cyberpunk y cuestiones sobre dos diferentes modos de hacer disturbio o activismo. Uno era el hacker, que más o menos era la figura masculina, ¿verdad? Que dejaba el cuerpo real para entrar al poder digital, ¿verdad? Porque allí era donde estaba el poder. Al mismo tiempo, había la reflexión, estoy hablando de la novela Neuromancer por William Gibson, había Molly Millions, que era una mujer cyborg, ¿verdad? Porque en esa cultura, la figura femenina se comía la tecnología, ¿verdad? No dejaba el cuerpo, hacía el cuerpo amplio y fuerte. Pero la cuestión en esa novela es ¿qué pasa cuando se encuentra una situación virtual tan poderosa que el cuerpo hacker o el cuerpo del hacker y el supercuerpo del cyborg, mujer, no puede hacer nada, ¿verdad? Porque se tumban contra la pared de la frontera del nuevo capitalismo virtual, vamos a decir informático. Entonces, ellos tienen que buscar un grupo de teatro que se llaman las panteras modernas. Las panteras modernas no son hackers, no son cyborgs. son un grupo performativo que crea diferentes niveles de realidad que son reales y que son digitales. Y también confunde estéticamente al poder digital, porque entonces el poder digital no puede saber qué es una puerta real y que es una puerta no real. Éranos como Neo antes que Neo en The Matrix, ¿verdad? Así que parte de los 80 era esta cuestión de que las panteras modernas agregaban o unían el cuerpo digital y el cuerpo real, pero hacían otro cuerpo que no era real o no real, ¿verdad? Era otro sentido, otro cuerpo, otro colectivo que se movía en disturbios que podían ser disturbios nanotecnológicos, podían ser disturbios genéticos, podían ser disturbios electrónicos. Así que esta matriz performativa desassembla el poder del cuerpo digital y el cuerpo real y hace otro cuerpo en diferentes modos. A veces se va al cuerpo real, a veces se va al cuerpo digital, pero siempre hay este gesto de disturbio en que el poder no es necesariamente tecnológico, no necesariamente es en la calle, pero en un sitio al otro lado. ¿Verdad? Es como dicen los zapatistas, antes fumaba cigarros, pero ahora fumo de la otra. ¿Verdad? Es otra avenida. Bueno, allí paro. Sí. Quiero hacer dos cosas, ¿no? Una es como quizás en un marco referencial de cómo está pensado el libro, cómo está propuesta su estructura, que me parece muy interesante. Y en el sentido, como hemos trabajado mucho en el Centro de Cultura Digital, desde el lado editorial es siempre así, tenemos como una frase, ¿no? Que es la interfaz es la metáfora. Entonces, todo libro también desde luego tiene una interfaz. Y esto creo que hay un ejercicio de pensamiento de Dorín, que estuvo revisando el archivo y de los múltiples colectivos que han girado como... en donde, bueno, justo la figura de Ricardo, es que no quiero decir han girado en torno a Ricardo, porque creo que justo la colectividad hace eso, ¿no? Que todos sean procesos de ensamblaje y desensamblaje. Ese teatro recombinante también está en estos cuerpos de los participantes y las propuestas como de pensamiento, ¿no? Y vaya, este trabajo que ha hecho Dorín con el archivo se refleja muy bien en la forma en cómo está pensado el libro, como a partir de carpetas y subcarpetas, ¿no? Entonces tenemos... Y retomamos así algunas cosas que ya han salido por acá, ¿no? Tenemos una serie de textos de distintos colaboradores que están guardados en estas carpetas, y una de ellas es las gestualidades desde el net art, ¿no? Y ahí tenemos la presencia, pues, de Cecilia, precisamente, con uno de sus textos. Bueno, en realidad, Cecilia está presente en las tres carpetas, ¿no? Tenemos también la matrix performativa, los disturbios electrónicos desde el hack activismo, y alrededor de estas carpetas hay unos textos periféricos como el de Amy Sarah Carroll, que es una historia oral íntima que se llama Nifty, la intro de Dorín. La entrevista que hace Gaby Cepeda justo a Ricardo, que es una gran, gran entrevista y una gran manera de cerrar esta publicación. Y, bueno, también tenemos por ahí, como ya decía, otros textos de Cecilia, y también un texto de los que nos contabas, Gaby, que habían aparecido en Rizom. Y, bueno, ¿no? Entonces, este... Pues es una serie de aproximaciones desde distintos lugares, y a mí algo que me llamaba mucho la atención al revisar el libro es que es casi imposible abordar el trabajo de Ricardo, y especifico aquí, Ricardo, porque justo ha pasado por distintos colectivos, se han hecho ensamblado y desensamblado colectivos, a veces con las mismas personas, a veces aparecen otras, a veces como que van y vienen, y es una serie como de... como en esta especie de ondas de agua que resulta sumamente interesante la conformación. Y, como... Pues finalmente, Ricardo, es como también tu investigación por las distintas materialidades, ¿no? Y me parece bien interesante, como a partir de esto que platicamos en la pregunta anterior, ¿no? Cómo viene en esta... Tu primera época está como marcada por el espacio, digamos, real, ¿no? Con toda esta experiencia en relación al teatro, con el teatro campesino, y después, ¿cómo entras al espacio digital? ¿Cómo aparece el movimiento zapatista? Como algo que inspira muchísimo, pero que justo explora ese espacio virtual. Y para después salirse, digamos, si es que es posible decir salirse del espacio virtual, y virtualizar ese espacio conceptual, extraño, anómalo, atravesado por poderes, como puede ser el territorio fronterizo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en la entrevista con Gaby que hablabas como de proyectos a futuro, el palindrón, ¿no? Y esta posibilidad ya de irte a estas ya materialidades que incluso te llevan a otros puntos, ¿no? Primero estábamos muy, bueno, con la herramienta de transporte fronteriza para inmigrantes, estábamos muy a nivel de la tierra, y ahora nos estamos yendo como al cielo, o a lo que podemos entender como cielo, que es hasta la altura donde llega el dron. Con ese disturbio, ¿no? Con ese disturbio de proponer estas máquinas parlantes. Digo, hay muchas ideas acá, y lo que quiero, pues, no sé qué quiero, quiero hablar de todo, es muy emocionante, digamos, pero, bueno, creo que dejé una idea un poco incompleta. Lo que notaba en los textos, después de abrir este paréntesis, es que es muy complicado hablar del trabajo de Ricardo en un solo momento. O sea, casi siempre la manera de abordar el trabajo de Ricardo y de todos, bueno, del Critical Art Ensemble o del Electronic Disturbance Theater, es como muy complicado no abordar otros proyectos anteriores, o no te puedes centrar, para hablar de la herramienta tan fronteriza para migrantes, te tienes que ir hacia el trabajo de los 90, ¿no? Y así, quisiera como que me platicaran un poco, ustedes dos, como artistas, teóricas, estudiosas, del trabajo de estos múltiples colectivos, ¿cómo leen ese trabajo, no? Si estoy equivocada en esta percepción o cómo lo transita. Bueno, creo que yo tengo, primero, como quiero decir que tengo como una, claro, como un tránsito bastante más casual que el de Sicilia, que me parece que tiene como una profundidad como muy reconocible, muy evidente. Pero justo eso, o sea, como recuerdo cuando, o sea, cuando primer como Raisson me pide como, ah, escribe sobre esta obra en particular, como, ah, como en mi mente como, ah, va a ser como cualquier otra cosa que escribo, voy a leer una semana sobre algo y lo voy a escribir, y era, fue como, ah, no, ok, como, sí, como justo creo que lo que veníamos diciendo, como creo que la materialidad o la forma del, que también es algo que me interesaba hablar con Ricardo como esta idea de forma y contenido en su trabajo, pero creo que la forma y el contenido no son separables y en el sentido de que la materialidad de los proyectos en los que hemos estado involucrado Ricardo son claramente muy colectivos y claramente como muy entretejidos desde sus comienzos, como incluso esta idea que para mí era nueva en la entrevista, como, ok, como, como sabía que había estudiado teatro, pero como toda esta plática sobre esquilo o el nacimiento de una poesía y la justicia, como eso claramente aparece hasta Transborde de Inmigrantud, aparece hasta este proyecto que todavía no está como tan materializado, de palindrome, como este interés por la poesía, como una, como su capacidad materializante de realidad o de al menos de proponer realidades, como es algo que también atraviesa todo el trabajo, y entonces en ese sentido es como muy complicado como tratar de entrar como en un solo momento y quedarse específicamente ahí como, no sé, como creo que quizá como desde algún, no, como estoy pensando, como que a lo mejor como desde un lugar de iconografía política, pero incluso siempre saldrían como estas ramas, como, sí, es como, porque creo que justamente es como una característica muy esencial de su trabajo, primero que es como, está siempre metido en lo colectivo, como es imposible hablar como del trabajo de Ricardo como una figura individual o única, y también que esté entretejido no solamente con estas otras colaboraciones con otras personas, sino también con momentos históricos, con momentos políticos, con otros tipos de activismo, de activismo, pero sí, no creo que tiene esa razón completamente, como uno no puede nada más decir como, ah, déjame, leo sobre esta obra, y ya como, es como muy imposible. Bueno, para mí, este, pues ha supuesto un viaje impresionante por demasiados terrenos, ¿no? O sea, de pronto me encontré aprendiendo JavaScript, me encontré tratando de analizar mediante teoría literaria a James Joyce, este, por supuesto, tratando de entender el teatro del pueblo, el teatro de la calle, este, me encontré, recuerdo muy bien un día en Valencia, en Valencia, hablando como de, a nombre de una asociación de migrantes, de la, entonces, son cosas que, ha sido un viaje para mí impresionante desde que inicié a trabajar la, con, con la investigación en torno a Transborder, y creo que precisamente lo que al final comprendí y me ha quedado muy claro es que es, es un trabajo tan colectivo, o sea, que, que tiene, que por supuesto está enraizado incluso en las ideas de Estoró, que también había que comprender a fondo la noción de desobediencia civil, cómo se podía llevar a lo electrónico, cómo se fue llevando el seating de la calle al seating virtual a través del jactivismo, es decir, es toda una, es un viaje impresionante por, por muchos saberes, por muchos, por muchos lugares para entender que, 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 que nos, que, que supone una obra como Transborder y el trabajo del colectivo, pero también al final para mí supuso comprender que es un performance tan complejo, tan grande, tan extendido que participas, del, que participamos en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando, cuando asumí esa, ese entendimiento comencé a, comenzó a fluir muchísimo más mi investigación, comprendí todo mejor y me asumí parte de, de, de un trabajo performático que, que se realiza incluso aquí, ahorita lo estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, creo que, en un sentido también, aunque no, no, no lo sea, de facto, pero creo que somos parte del, del colectivo, parte de la obra, parte de, de ese proceso performático que suponen las obras del, del electronic, que suponen las obras del tactical, del, del CAE, etcétera, y creo que cuando, cuando, cuando te asumes parte de esa, de ese performance y, y, y lo realizas, lo ejecutas, te conviertes en un performer, creo que también, pues, fluye más rápido y entiendes mucho más cosas y, y, y eso ha sido muy importante para mí. Ricardo, Sí, bueno, parte del, el modo de, de movilizarme yo en, entre los diferentes tiempos que he tenido la, la buena habilidad de encontrarme con diferentes comunidades que también están procesando unas series de cuestiones que son sociales, que son estético, estéticas, que son tecnológicas y que también se trata de la vida cada día, ¿verdad? No sé, cotidiana, se dice, y para mí, uno de los espacios centrales en, en pensar es el, la matriz performativa, es el modo en que yo pienso y es expansiva, ¿verdad? Todos somos parte de la matriz performativa, pero al mismo tiempo se puede agregar a un diálogo íntimo con un grupo de cinco, siempre trabajo con cinco, más o menos, estilo anarquista, y hacer una conversación íntima que dura mucho tiempo, más o menos como diez años de conversación entre comienzo a hacer algo y pensar de lo que se hizo. y así que es en cada término, si uno dice conjunto, ¿verdad? Es un, como un grupo de música también, posía, nuevos términos poéticos crecen de esa conversación, diferentes gestos se, se forman, un diferente, ¿cómo se dice? Escena de teatro, ¿verdad? Que también se pone y, 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 y sí, entonces, en eso, el teatro es expansivo, la definición de lo electrónico es expansivo, el disturbio entre electrónico y teatro es también algo que se abre. Así que, como estaba diciendo Cecilia y, y, y Gabi, y también el texto que, que Mónica estaba pensando que se está formando ahorita, es que todos comienzan a entrar a la, esa matriz performativa, el FBI que toca en la puerta, se hacen parte de la obra, el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Zedillo, la comunidad indígena de 500 años de resistencia, voces del futuro, como las voces zapatistas indígenas. así que, todo eso se, se forma en términos de, como se dice, de improvisación de la situación, al mismo tiempo es coordinación conceptual, entonces se forma un vocabulario sobre ese gesto, entonces también tengo la, la habilidad de traer todo ese teatro al siguiente grupo, y, y ese grupo puede tomar algo importante de la otra obra, o cambiar el mecanismo, ¿verdad?, de esa obra, así que, una cosa que puedo decir y a cabo es la conversación entre el poder transparente, ¿verdad?, en los tiempos de los 80s y 90s era anónimo, era la fuerza, entonces, en la conversación fue con el teatro de disturbio electrónico, con Flattner, era hacerlo transparente, porque eso cree un disturbio en el poder anónimo, pero como dijo Cecilia, después de 9-11, todo el mundo quería ser transparente, agregar al cuerpo, pegarle duro con identidad, con control, el banco era transparente, Tumblr, todo, bueno, todo era transparente, entonces, cuando comienza la herramienta transfronteriza para inmigrantes, la conversación entre las comunidades es, bueno, a lo mejor hacer anónimos es más importante a este momento, ¿verdad?, en lugar de transparente, entonces, la conversación poéticamente se hizo una matriz performativa en que hacían los disturbios sobre lo anónimo o no transparente, lo transparente, y comenzamos a hablar de lo translucent, no sé cómo se dice translucidad, translúcido, translúcido, ¿verdad?, y eso era lo que hacía disturbio a lo anónimo y a los transparentes, ahora, ¿cómo iba a trabajar esa poética? No sabíamos exactamente, pero eso es parte de este teatro en que diferentes cosas como 9-11, como los zapatistas comienzan a hacerse gestos poéticos y performativos. Es bien, bien interesante todo esto porque yo pensaba y tengo aquí subrayado algo que un poco tomé, como que me apropio del texto de Monreal, ¿no? Como la fuerza afectiva como motor también, ¿no? y se siento que justo para hacer esa matriz performativa en donde hay tantos agentes y donde justo una de las grandes magias, porque sí pensaría que es una gran magia de todo el trabajo tanto del CAE como del EBT, es tener estos invitados especiales, por llamarlos de algún modo, que no sabíamos que iban a participar y que terminan participando como son los agentes del FBI, los conductores de televisión con tendencias de derecha, ¿no? ¿Cómo terminan finalmente siendo participantes y llevando a cabo el performance que ni siquiera, que pienso, Ricardo, que a veces ni siquiera ustedes se habían imaginado, ¿no? Lo platicábamos alguna vez en Soma, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar que agentes del FBI iban a empezar a leer poemas y hacer como un análisis del lenguaje de lo que Amy quiso, ¿por qué escribió Amy lo que escribió, ¿no? Quizá a veces esa labor de, podemos pensar que esa labor de lectura de los agentes del FBI que desde luego llegan con otra idea, ¿no? O sea, no porque quieran leer poemas, pero terminan haciendo una exégesis quizá a veces más completa que un lector ocasional de los textos y eso me parece un golpe maestro, digamos, como a la fuerza del mundo, ¿no? A la fuerza misma de la vida. Hay mucho, algo que yo destaco mucho como del trabajo de todos los colectivos, de todas las personas que se tejen o se ensamblan con Ricardo, es la creación de vocabularios, ¿no? Y la creación de vocabularios que van desde el glosario, ¿no? Desde, tengo aquí como mis anotaciones, ¿no? Como una serie de conceptos que son, por nombrar algunos, ¿no? Por los que apunté, distubio electrónico, desterritorialización electrónica, ensamblaje, desobediencia civil electrónica, floating, pero también tenemos moléculas, medios tácticos, bits, cuerpo data, espacio público, ciberespacio, en fin, o sea, hay una riqueza, digamos, de conceptualizaciones, pero además hay este enriquecimiento de metáforas, que eso es algo que también creo que es, o sea, yo también veo los proyectos como el EDT o el CAE como una máquina generadora de lenguaje. Quizá esta es mi pregunta, ¿no? Como, por un lado, las fuerzas afectivas y por otro lado, estas máquinas que generan lenguaje. No sé si quieres que hable sobre de eso, sí, como yo crecí en el teatro, en la pantalla de televisión y películas, ¿verdad? Era mi medio, la palabra se me hizo muy importante de tener y aprender, pero lo que de veras hizo todo esto más amplio para mí es cuando comencé a leer en los comienzos de los 80 lo que se llama post-structuralist como Derrida y Lacan y todos los franceses, ¿verdad? nunca había entendido estas cosas, pero lo que se vino de esto comencé a estudiar The Situationist, la vanguardia de Europa, ¿verdad? y de veras y de veras no entendía exactamente, pero yo quería traer el teatro campesino, el teatro Agiprop, ¿verdad? El teatro de la comunidad, de labor, de unión, pero al mismo tiempo quería traer esta cuestión de la vanguardia, ¿verdad? Que para mí también era de, no nomás de gestos, pero de palabras, de poesía, y entonces la cosa que unió todo esto para mí era lo que era plagiarismo utópico, utopian plagiarism, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo posible entonces comenzar a platicar con diferentes formas de poesía, términos críticos y políticos como Theroux, donde podía poner yo en esa idea de desobediencia civil la palabra electrónica. Ahora, no sabíamos, no sabía yo qué era desobediencia civil electrónica, pero poniendo esta cosa junto con las palabras de Theroux asembla la poesía de lo que era posible, la potencia virtual, ¿verdad? Así que una de las cosas también que es importante para mí es hacer obras que se escriben experimentales con personas como poetas, personas que hacen código, como mi amigo Brett Stalbaum, y unirnos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Así que es un modo de escribir una obra que viene usando las ideas del pasado y formándolas con esta actividad de plagiarismo utópico. bueno, ahí no sé si eso habla un poco de lo que estabas preguntando. Por supuesto, todo finalmente termina siempre haciendo como conexiones y rebotes de vuela de billar y quizá para retomar todo esto y para ir empezando a cerrar, les quisiera hacer unas preguntas, Ceci y Gaby, sin desligarme de la pregunta anterior, es, ¿cómo se sienten ahora sí que ustedes afectadas en el término de esta fuerza afectiva como motor, ¿Cómo se sienten ustedes afectadas por el trabajo de Ricardo? O sea, ¿a qué les invita y qué les provoca como todo esto de lo que estábamos platicando? Bueno, yo justo venía, creo que lo menciono como en mi entrevista también, como siempre, siempre como trayendo un poco de mi molino, pero justo venía como estudiando, o estoy, yo estaba preparando, sí, en este momento sobre todo, ahora ya le entregué como una tesis de maestría para la UNAM sobre el trabajo de Silvia Winter que es como una filósofa jamaiquina que es bastante compleja, pero para ponerlo como en un tuit es como, como su idea es como la potencialidad narrativa de los humanos, como esta idea de las historias que nos contamos, esta idea por ejemplo de la historia lineal, de la historia de los vencedores europeos, terminan por crear nuestra realidad, terminan por materializar las formas en las que existimos, las jerarquías por las que nos regimos, lo que rige como las ideas de racismo, explotación, etcétera. y justo me interesaba mucho para mí como pensar en la obra de Ricardo como algo que está al mismo tiempo tan enraizado en la realidad como en esta realidad política, histórica, como en el activismo y al mismo tiempo tan invertido como en la poesía, en lo poético, en lo narrativo, en la ficción, como en todas estas cosas que siempre se consideran como otra vez como para volver como a esta idea que es algo que también como tiene mucho que ver como estructuro como mi pensamiento como con estas divisiones arbitrarias entre lo que es real y lo que es ficción, lo que es virtual y lo que no y justo ese ese momento me interesaba mucho y justo un poco para estar escuchando ahora a Ricardo hablar y me hizo pensar como en varias ideas que él tiró como la idea de code switching o como el cambio de código como no solo crear como un glosario o como sino como todo el tiempo como hacerlo constantemente inestable como esta idea del lenguaje como 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 incluso como lo que hablábamos como de la el eje leyendo pues y como preguntando ok pero dónde está como el como el código dónde está lo útil versus lo inútil y como esta idea de que bueno siempre está switching o sea siempre está cambiando como es un terreno inestable como el código y justo lo hablábamos en relación como a la idea de la ruina también como al final el código de la transborder inmigrant tool que es como el arte útil hoy sería inútil porque los códigos son como obsolescen bastante rápidamente y en cambio la poesía no y entonces hoy sería como el arte útil como esta idea de inestabilizar estos conceptos fue algo que fue como súper como justo estaba como un poco batallando como aterrizar estas ideas como súper complejas de Winter en el arte y creo que como abrió como un montón de como de posibles como pistas de aterrizaje como para posibles salidas para estos conceptos dentro dentro del arte dentro de lo poético dentro del activismo incluso como sí fue fue súper interesante nuestra conversación increíble mucho más interesante que discutir conmigo misma en algo que escribí yo solo bueno en mi caso pues de igual forma creo que la la afectación o bueno esta potencia afectiva que tiene la obra del 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 electrónico el trabajo que ha ido construyendo Ricardo además creo que sin duda ha abierto un panorama muy muy importante en términos de investigación que que para mí es muy importante muy muy preciada pero también hay otros lugares donde esta afección es importante porque yo tengo una afinidad de sentir que es que es un que son que son obras que se han ido construyendo en mi en mi contemporaneidad en mi época no es me siento como muy muy en el contexto de de la época que que siempre comenta el el disturbio electrónico y creo que eso ha sido ha sido parte importantísima en mi en mi propia vida en mi propia historia personal y pues he buscado además eso son obras que me han sugerido muchas muchas derivas por por ideas ¿no? como estas como estas nociones de los de los actos del habla de los de los actos y locucionarios de 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 la noción de performatividad de teatralidad de la performatividad de la de la incorporación de la performatividad es decir cómo la cómo la hacemos cuerpo cómo se hace cuerpo y cómo los cuerpos se hacen estos estos cuerpos que que categorizamos que clasificamos que me lleva que además todo eso me regresa siempre pues a una especie de activismo de trabajo de trabajo político que a mí me interesa hacer y y aún en términos del del diseño porque yo soy propiamente diseñadora aún en términos del diseño siempre me lleva a trabajar con colectivos a hacer ahorita estoy estuve trabajando durante un año con con temas de soberanía alimentaria colectivos en localidades periurbanas de coajimalpa entonces pues me ha llevado a entender también en en otros digamos en otras disciplinas en otros campos cómo puede hacerse real esta pues este trabajo colectivo que 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 observamos en el en el trabajo de Ricardo ¿no? entonces creo que desde allí pues he traído ideas importantes con con sus capacidades adjetivas con su trabajo performático creo que todo eso me ha ayudado mucho a a llevar a hacer mi propio trabajo como como diseñadora y sobre todo como como educador bueno como docente que que es como mi labor más importante ¿no? pensar la pedagogía desde desde otro lugar y eso creo que eso pues es una huella una impronta que deja el trabajo de Ricardo que que ha sido tan tan interesante y tan importante para para indagar me gusta mucho eso también como pensar los espacios de pedagogía como espacios de no solo de encuentro sino de generación de pensamiento y de de hacer también estos espacios de conversación performativa ¿no? Ricardo estoy muy curiosa de saber en dónde estás ahora ¿qué estás pensando ahora? bueno para mí esta conversación y todo este gesto en el centro de cultura digital es muy importante y siempre para mí es de crear un cuerpo social colectivo y es una cuestión de traer a lo afectivo y lo efectivo juntos afectivo afectivo ¿verdad? no sé cómo se pueden asemblar el A y el E ¿verdad? ¿A efectivo? y también de siempre de pensar localmente ¿dónde estoy? estoy de profe y estoy y estoy en ese en esa matriz performativa de maestro o maestra de cómo crear creatividad en y asemblar en estas en la juventud que ya está haciendo muchas cosas ¿verdad? pero de cómo pensar estos momentos del futuro que habla en las ruinas que uno tiene que navegar ¿verdad? uno ve Facebook y todas estas cosas pero no van a existir por mucho tiempo porque el código cambia y se mueve y otras cosas crecen así que para mí también ahorita soy el jefe del departamento de arte visual así que tengo que pensar en la poesía administrativa que es más o menos imposible ¿verdad? pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿verdad? si se puede hacer gestos de este modo pero también estoy en las ruinas del futuro de las guerras que vienen ¿verdad? Dronología sistemas autónomos robóticos que pueden decidir quién matar y quién no matar ¿verdad? que están promoviendo que el sistema biológico ya no esté parte de esta guerra ¿verdad? que parece ciencia ficción pero aquí en esta universidad de California San Diego y es parte de la investigación de es una universidad de guerra de terror ¿verdad? del futuro así que por eso estoy interesado en trabajar en esta cuestión tronológico de pensar las nuevas fronteras de sistemas de robáticas en la frontera no nomás de México y Estados Unidos pero México y el resto del mundo ¿verdad? ¿y qué tipos de tecnologías puedo yo con mi comunidad usar para hacer disturbios que hablen en otro modo? así que siempre es un poco esquizofrínico que estoy usando las mismas bases de tecnología para crear una matriz performativa diferente y bueno siempre no es fácil ¿verdad? pero ojalá de esos gestos otro vocabulario otro poesía otro disturbio en los cielos que lo están observando otro cielo más alto de la poesía y de la comunidad que necesita moverse en el mundo para sostenerse así que bueno allí estoy ahorita poesía administrativa investigando las guerras del futuro y tratar de pensar qué se puede crear con las comunidades de estudiantes esas posibilidades al mismo tiempo gracias es muy alentador escucharles es muy alentador pensar como que tenemos estas posibles herramientas de lenguaje de pensamiento de asamblaje para sobrellevar estas estas ruinas futuras ¿no? que están donde tenemos ya como un pie puesto y pensar en lo comunitario pensar en la soberanía alimentaria también que mencionaba Cecilia y pensar como todas estas posibilidades que nos dan si bien no esperanza al menos nos dan cielo quizá ¿no? y nos permiten pensar que bueno el lenguaje está ahí como para ser subvertido y que siempre tenemos esta posibilidad del disturbio que Ricardo te agradezco mucho que nos pongas toda esta gramática y sintaxis como sobre la mesa ¿no? y les agradezco mucho también a Gaby y a Cecilia el formar parte de esta conversación performativa y pues desde luego gracias a a Dorín que ha sido la la cabeza también detrás de toda esta exposición y toda esta reunión de amigues en un libro en una publicación cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse lo pueden descargar de manera gratuita en la plataforma de literatura del Centro de Cultura Digital muchas gracias otra vez a les tres y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación gracias Mónica gracias Gaby gracias Cecilia y ustedes también muchas gracias Dorín y Ricardo y Mónica y Cecilia gracias cuídense adiós gracias bye bye gobierno de México gracias